Ídolos Todos, todos, todos Baby, you're the one, you're the big minus Make a big minus Gonna be some, you're gonna run on your face You're big disgrace You're the one, 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 you're the one We will, we will rock you 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 Y ahí le va para toda la gente de Chihuahua que nos acompaña esta noche Y hoy están mis chicas solteras Son tus ídolos Y bailan chiquititos Ay, Ricardo, mija Soy solitario que voy por los caminos Soy solitario que vivo a mi manera He visto valles, montañas y praneras Nada, ni asusten, ni arrugir a las fieras Sí, 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 no les pido padecer Soy como el potro salvaje de la sierra Que corre libre y rencha donde quiera ¡Ay, te encargo! Arriba Zacatecas, Michoacán, Sinaloa, la gente de Jalisco, compadre que nos acompaña esta noche Soy solitario porque así me conviene Nena, ni quiero, yo se la puse cara La vida es dura y solita, le hago aprender Más mal, solo, que mal acompañado Sí, sí, sí No respiro, padecer Soy como el potro salvaje de la sierra Que corre libre y rencha donde quiera ¡Ay, te encargo! ¿Y dónde están mis paisanos de Chihuahua esta noche? ¡Ay, te encargo!